Por ti le di la espalda a mi felicidad Por ti me vi tan sola y gris hasta pensar Que no podría estar sin ti jamás Por ti cayé el dolor, negué mi paz Por ti hasta morir de sed lloré un mar Hoy llega a mí la calma y aumenta tu ansiedad Porque te has dado cuenta que me amabas de verdad Que ironía que hoy sea yo la que no extraño Que eres tú quien necesita de mi mano Que ironía que hoy sea yo A quien le ríe el corazón Quien diría que seas tú Quien le falte del amor que un día mataste Dude volver a amar por miedo a tropezar Con todos los recuerdos la infelicidad Salió el sol en mi vida La voz de mi alegría Han vuelto a mí los días Y vuelvo a renacer Que ironía que hoy sea yo la que no extraño Que eres tú quien necesita de mi mano Que ironía que hoy sea yo la que no extraño A quien le ríe el corazón Quien diría que seas tú Quien le falte del amor que un día mataste Con tus manos, con tu voz Con la duda, la traición Hoy se nos rompió el amor Hoy se nos rompió el amor entre los brazos Que ironía que hoy sea yo la que no extraño Que eres tú quien necesita de mi mano Que ironía que hoy sea yo la que no extraño Que ironía que hoy sea yo la que no extraño Que eres tú quien le falte del amor que un día mataste Que ironía que hoy sea yo la que no extraño Que eres tú quien necesita de mi mano Que eres tú quien necesita de mi mano Gracias por ver el video.